Danubio no cumplió, pero tiene una nueva oportunidad de recobrar la alegría. En el primer capítulo, tras un agónico final, Nacional festejó el triunfo. Ahora en la curva quiere continuar en línea recta hacia el título. El Uruguayo, capítulo 2, Danubio Nacional, sábado 15 horas en vivo, por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.